Bueno, ayer hubo una reunión de seguridad, la segunda vez se convoca, ayer tuvo la particularidad que tuvo la licenciada Montorioa, que dejó una buena impresión cuando vino el 30 de agosto, y ayer fue un diálogo más directo, vos varias veces habilitaste herramientas de debate, que a veces las utilizan más o menos, pero a los funcionarios les sirven, ¿no? Nos sirve, y por eso insistimos, porque nos sirven, porque son útiles, porque las creemos necesarias. Esta primera reunión, que fue el 30 de agosto, fue el tema del Certo Torese, que es un espacio que nosotros lo creamos, lo defendemos muchísimo, y lo defendemos con su funcionamiento. En esa jornada, que fue un sábado, tuvimos mucha gente también, pero bueno, tuvimos dos cortes de luz ese día, no se pudo realizar la tarea como estaba, faltó esta parte de cierre y de taller que fue la que se hizo ayer. Estuvo muy bueno, yo creo, dar estas dos posibilidades a lo mejor, sin quererlo, pero bueno, justamente por la disertante, que es Alejandra Monteoliva, no se podía hacer de nuevo un sábado, ella tenía disponible ayer. Y bueno, se hizo en otro día y en otro horario, y vino otra gente a la reunión. Por ejemplo, el sector docente, que no había estado en ese sábado, estuvo todo ayer. Así que yo creo que nutre de otra manera también la visión, digamos, y la posibilidad de conformar un espacio de trabajo. Ella, bueno, completó la charla que faltaba, nos hizo trabajar en grupos, todos trabajamos, con respecto a, bueno, a cómo veíamos desde nuestro rol, las funciones que podíamos desarrollar, y sobre todo, ella apuntaba a los compromisos. Porque lo que se llegó ayer, también fue a conformar el Consejo Local de Paz, que fue una propuesta nuestra enmarcada en el programa Vínculos de la provincia, que tenía tres aristas, digamos, la parte de seguridad vial, que era abierta a todos, pero muy especialmente con los empleados municipales, por eso hicimos charlas y reuniones con nosotros mismos, para empezar a, digamos, a transmitir, no sé si ejemplo, transmitir conductas, porque no hacíamos nada extraordinario. Esa era una arista, la seguridad vial. La segunda es el trabajo comunitario, territorial, que se plasmó en la remodelación de la casa anexa a la comisaría. Y la tercera parte o arista era el tema de la conformación de un consejo. Es decir, no podíamos trabajar en seguridad vial y en algo territorial, sino implementábamos un espacio que permitiera la sustentabilidad de estas herramientas. Es decir, que no quedara en reuniones esporádicas, sino que fuera algo también armado con una entidad. Les explicamos ya que no se asusten, se lo volvemos a repetir, aprovechando la gentileza de ustedes, a todas las instituciones locales, no se asusten en que esto es una nueva comisión, que es un nuevo horario, que implica más trabajo, más compromiso, más horarios. Esto es un Consejo de Paz que va a tener como herramienta trabajar, pero no necesariamente tiene que trabajar en forma conjunta y plenaria con todos los actores, sino que podrán reunirse a lo mejor, coincide una reunión de FAE con que hagamos 10 minutos de reunión del Consejo de Paz del sector docente. ¿Para hablar de qué, por supuesto? Sí, sí, por eso. ¿De que serán ligados a... A seguridad, a convivencia, a educación vial, pero desde el punto de vista docente, ¿no? Tampoco es el Consejo de Seguridad Comunitaria. No, 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 es una herramienta totalmente distinta. En alguna reunión que hagamos con las vecinales del Consejo de Seguridad, se podrá abordar este tema también del Consejo de Paz, qué le aportamos o qué le agregamos. Es decir, que no es que va a haber una nueva instancia de reunión, porque yo sé que todos estamos con los horarios un poco al filo, que tenemos nuestras casas también y todo lo demás. Ayer lo decíamos, no tenemos familia detrás, la tenemos al lado, la tenemos junto a nosotros y tenemos que, por supuesto, priorizar también. Porque desde allí mismo, de la familia, podemos trabajar mucho en este aspecto y debemos hacerlo. Pero quedó conformado, vuelvo a repetir, este Consejo como una instancia de participación superior, si se quiere, ¿no? Por una cuestión de que todos estaríamos representados allí, los que fuimos en agosto, los que fuimos ayer, y el trabajo sería un trabajo que se puede hacer por sectores. Horacio, ¿y qué te llevaste a tu casa como preocupación de la gente en cuanto a seguridad? Me llevo una gran satisfacción de la participación. Lo que pasa es que para mí es una herramienta que yo valoro mucho y que creo que siempre que evaluamos un poco todas las áreas de gestión o de lo que propusimos en el 2011, creo que esta parte es la que más nos falta trabajar, ¿no? Porque no hemos logrado ese funcionamiento a lo mejor clave y profundo de que era una vecinal. Y que ustedes nos acompañaron en las reuniones inaugurales y que había 40 o 50 personas en cada sector. Y en eso, bueno, a lo mejor nos falta seguir, pero yo creo que está vivo el tema, está latente. Por eso le quiero agradecer a todos los que se llegaron ayer y en agosto, a las vecinales, a las instituciones, que estuvieron todas, en una o en otra, pero todas estuvieron presentes. Como tema problemática nos llevamos lo que conocemos, pero lo que fue importante es que cada sector fue dando cuestiones, a lo mejor alguna más doméstica, de que alguien circula con el escape libre en su cuadra, muy puntual de una cuadra, hasta ver los problemas de convivencia que hay en una jornada deportiva, que sin haber llegado a haber problemas, a lo mejor no hay detenidos, pero hay gritos, hay discusiones, hay cuestionamientos a las autoridades del partido que, bueno, se pueden tratar de otra manera, hay una liga de fútbol que nos nuclea y que podemos transmitir ahí o en tribunal de disciplina, y bueno, esa exasperación de que enseguida al árbitro lo cuestionamos y le gritamos en el lugar. Es decir, en esa banda de actividades o de tiempo o de espacios, se charló todo, la gente pudo exponer tranquilamente, quedó registrado en unos afiches y unas planillas que trabajamos, que Alejandra se llevó y que nos va a devolver con un informe final y que nosotros vamos a circularizar como un resumen, como una conclusión de jornada, a todas las instituciones y a través de los mails. Y tuvimos... Y también, por eso tuvo la policía, estuvo Alberto Figueroa, mutuales, escuelas, comité de cuenca, AFA, es decir, todos los sectores. Todos pudieron decir al otro... Todos pudieron exponer y aparte hemos trabajado de alguna manera juntos porque al exponer las conclusiones en general, de alguna manera trabajamos todos juntos y la conclusión va a ser una sola. Y permitime agregar que hubo una etapa final de 10 o 15 minutos que, bueno, después Uriel lo podrá expresar con mayor claridad, que es el tema de una medición de gases que se va a hacer a nivel local por el tema de que, bueno, estamos trabajando por el mejoramiento del ambiente, nos unimos a la red de cambio climático y una de las actividades que hace la red es de hacer mediciones de gases de efecto invernadero. Que es decir, brevemente, y vuelvo a repetir, no soy un técnico en esto, lo que hago es transmitir un poco lo que se habló ayer. Viene una ingeniera que está trabajando en el tema y que nos propuso esta tarea y que nos expresó a todos cómo podemos hacerlo. Es una medición de, digamos, de lo que usamos o de los gases que generamos porque, ella lo decía muy gráfico ayer, desde la escuela siempre nos han dicho que los gases emanan de una fábrica, una chimenea con todo el humo negro, y bueno, tenemos la combustión de los autos, tenemos también, digamos, la producción fecal de los bovinos, es decir, todo lleva o emana gases, y eso también tiene que ver con el ambiente. No es lo que estamos haciendo es limitar la actividad, ni vamos a hacer eso, sino que vamos a medirlos, vamos a trabajar todos en eso y ver qué podemos hacer para que esa emanación sea lo menos riesgosa y contaminante posible. Bien, y eso incluye también las soluciones que están buscando en el tema de la planta de relleno, de la recolección, del basurado. De la línea agronómica y de todo lo demás. Es decir, todo. Lo que pasa es que esto puntualmente es una medición que es tabulares, con números, digamos. Entonces, quisimos aprovechar... No, seguramente, por eso la idea es que sea una herramienta y la idea era comunicarlo ayer a todos, digamos, así que fueron 10 minutos más que se trabajó en este tema y bueno, ahora queda la tarea pendiente también de que las planillas circulen y que, bueno, el que quiere es voluntario, por supuesto, el que quiere es... ¿Hubo planteos a las autoridades policiales o no? De parte de la gente, los sectores presentes así, ya que estaban así las autoridades, que a veces pueden generar debates de cosas que le solicitan que hagan. Puntualmente situaciones no se dieron. Todo el mundo destacó la idea del patrullaje como una necesidad, digamos, o esa sensación de sentirse más seguro y más protegido porque uno ve desde la calle o ve desde nuestras casas que está el móvil o que va con las luces circulando y que, bueno, hay por lo menos una prevención o un patrullaje permanente en la ciudad. ¿Siguen los inscritos para las becas a policía? Sí, terminó el 3, el viernes 3. El próximo viernes, viernes 10, está la reunión con las autoridades que van a venir del Ministerio de Seguridad. ¿Cuándo se hubo inscritos? Hasta que yo sabía 18. El cupo es de 10. Así que está bien. Incluso me dijeron desde la Oficina de Empleo que es un muy buen perfil, digamos, de aspirante, es decir, gente responsable, con estudio, con compromiso. Te decía, esta charla del viernes va a ser para ya definir los aspectos más específicos de la carrera, de dónde van a tener que trasladarse, cómo va a ser el estudio y todo lo demás. ¿Y quién elige a los 10 becados de los 18? El Ministerio o el ICEP, que es donde se elige la carrera, donde se cursa la carrera. ¿Y los que no son becados pueden cruzarla igual? No sé, en este sistema, porque este es un sistema específico de los becados. Los 10 becados son becados, en la carrera en Rosario, después van a trabajar en la propia localidad. Lo que nosotros nos dijeron que era siempre conveniente anotar más, porque bueno, hay gente que a lo mejor después no va a dar. Recordemos que después hay una etapa también de cursos, sí, cursos de nivelación, pero aparte hay certificados médicos, que cumplir y todo lo demás, que hay gente que a lo mejor no se arrepiente o no puede completar el ingreso y bueno, todos estos 8 van a estar de suplentes. Lo concreto es que en 6 o 7 meses tenemos 10 agentes más en Totoras. En Totoras y de Totoras. Y no seguiría ninguno de los que están. No, 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 la idea, por lo menos lo que nos trasladaron, es que hay un refuerzo. Un refuerzo. Digamos, no un reemplazo.